Estamos listos para comenzar. Nosotros y millones que están viendo en todo el mundo, que rondan por cada uno de los planteles. Veremos al Real Madrid, que se enfrentará al Valencia Club de Fútbol. Bien, en la final de la Supercopa, el ganador de la Europa League y los de la Champions League se enfrentan para disputar este precioso trofeo. Que está lista la pelota para que comience el partido. El Real Madrid la va a mover. Nos ponemos las pilas. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. Carvajal trabajará junto a David Alaba en la defensa. Nunca Modric saldrá con Toni Kroos en la mitad del campo. Buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy. El Valencia que salta a la cancha de la siguiente manera. Vemos que en octavo con un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. ¡Vamos! 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 ¿Hubo alguna vez, Mario, interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron. Después del Mundial del 78 se escucharon ahí. ¡Y de ahí le pega! ¡No se equivocó a la hora de elegir el remate! La verdad que la idea era buena, pero... Yendo a la práctica, no fue nada bueno. ¿Modrits? ¿Se le fue el control de la pelota al Real Madrid? ¿Cross? ¡Benzema! ¿Será que se viene el gol ahora? El árbitro no pica nada. Siga, siga, mete el centro. Suena el siluato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. Máxima concentración. Centro peligroso. Cuidado con la opción. Álava. Marco Asensio. Ahí se viene, la va a tener. ¡Benzema! Bien, con el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que es decente, pero había que agarrarse. Era una gran oportunidad para ponerse en ventaja. Por eso el técnico no se lo pudo creer. Horrible, córner ha terminado en los pies del contrario. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Toni Kroos. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. ¡Sí! Toni Kroos. Balón para Karim Benzema. Benzema que reparte una maravilla de servicio. Y así patea. Alejandra del arco está por tiro. Hay córner para el Real Madrid que quiere ponerse arriba. ¡Qué gran volea! Si lo clavaba de verdad, nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir ahí un segundo más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Joffrey Condotia. Parejo. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. ¡Qué gran volea! ¡Gioffrey Condotia! ¡Cavani! ¡Gioffrey Condotia! ¡Impresionante! De alguna manera lo tapó. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! Así es como el Madrid le regala la pelota. ¡Gioffrey Condotia! ¡Daniel Vaz! ¡Ahí lo busca el primer palo! Interceptando el pase. Es increíble, Fernando, ver cómo el Madrid tiene la posición de la pelota. A veces que el contrario siempre lo trajo mejor aquel que tiene el dominio permanente del balón. Este partido está en empate y no se ven posibilidades de que se rompa el marcador. Parejo. Corta bien esa pelota. Balón para Karim Benzema. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Con la pelota Carvajal. Es en Modric. Benzema. Era buena la intención pero les cortan el balón. Estamos analizando este empate que por ahora nos deja. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno muy importante para las aspiraciones que operan de estos dos. ¡Gioffrey Condotia! Ahí tiene para centrar. Ahí va, habilitado para definir. Ataca, puntual sigue el juego. Parejo. Edinson Cavani. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Pegás terrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Tony Kroff. Real Madrid con argumentos para atacar por fuera. Pase bastante peligroso. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Una inyección de aire fresco al plantel del Valencia en el cambio. Te digo una cosa, Fernando. Tony Kroff. La pelota. ¡Viene ahí el portero! La pelota sigue viva. Parijo. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Quince lo que es! ¡Fenomenal lo de Courtois! Y ahí está, se queda con la pelota el arquero, pero vaya tajadón que hizo antes, maricón. Bueno, se lo podría comparar con un tigre o con un león. Reflejos felinos tuvo. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atentos que se viene una ocasión. ¡Gol! Ahí lo tiene, no lo hago, pero el acto llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y es que seguimos con el partido y por Ciro. ¿Se le fue el control de la pelota o no era el Madrid? Cavani. ¡El travisor que lo cruzó que no! ¡Biense más! ¡Lukita Madrid! ¡Bárbaro, Lukita! ¡Qué buen pase ha metido Madrid! ¡Gol! ¡Real Madrid! ¡Empató todo! Por eso lo habían dejado solo. Pelota en profundidad, la velocidad del jugador. Y encima termina en gol. ¡Ese gol merece que lo veamos de nuevo! ¡Hay tablas en el marcador! ¡Uno para cada uno! ¡Le quedan 20 minutos al partido! ¡Pase en recuperación del balón! ¡Marco Asensio! ¡Modrits! ¡Modrits! ¡No se equivocó a la hora de elegir el remate! La verdad que le dieron buenos, pero... ...yendo a la práctica... ...no fue nada bueno. ¡Palo para Karim Benzema! ¡Groos! ¡Modrits! ¡Marco Asensio! ¡Y qué tal si clave un zapatazo desde ahí y lo mete! ¡Joni Kroos agarrando su tiro! ¡Se asoma Kroos! ¡Aplauden, señores! ¡Póngan este gol en un marquito en su casa! ¡Ha sido un golazo, Mario! ¡No le pegó a la pelota! ¡La acarició! Sí, realmente es un jugador que le pega muy bien a la pelota. No hace falta pegarle fuerte. Y por eso, acariciándola, así entró a Blanco. ¡Groos! El partido por ahora, 2 a 1. En 10 minutos se termina todo. Con la pelota Carvajal. ¡Esa va para Vinicius! ¡Llegó la bocha a la área y la rechazan! ¡Ojo! ¡Que pueden hacer mucho en 5 minutos! ¡Todavía lo pueden empatar! ¡La tiene Karim! ¡Entra bien, pero no se queda con la pelota! ¡Gabriel Paulista! ¡Han regalado la posesión! ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Se animó a pegarle! ¡No le fue bien! ¡Ha sido una muy buena atajada para mantenerse en el partido! ¡Vaya zapatazo que le ha metido, Mario! ¡Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada! ¡Ahí lo vemos de nuevo! ¡Kroos buscando quién remate su córner! ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Lukita Madrid! ¡Llega cortando bien y recupera! ¡Daniel Vaz! ¡Interceptando el pase! ¡Van abajo por uno en el marcador! ¡Construyen bien la jugada! ¡Aquí tenemos a los nuevos campeones de la Super Cup de la UEFA! ¡Yo creo que fue el equipo que mejor trabajó y que más o menos la competencia se me cancha! ¡Ya! ¡Han regalado!